Para ti que seguramente más si alguna vez te has preguntado, ¿cuándo conseguiré ser feliz? Y estas mismas palabras utilizó una mujer insatisfecha y se lo preguntó a la más anciana del pueblo, a la cual la mujer sabia solamente respondió, ¿cuándo te canses? La mujer la volteó a ver pero no entendía. Sorprendida y sin comprender sus palabras le dijo, ¿cuándo me canse? Sí, cuando te canses de preocuparte por el mañana, cuando te canses de compararte con otros, cuando te canses de recordar lo que pasó, lo que se fue de tu vida y lo que pudo haber sido, cuando te canses de querer ser diferente, de mirar con lupa lo que te falta, cuando te canses de resistirte a vivir de verdad, de batallar contigo misma y empieces a seguir los deseos de tu alma para dejar de sentirte frustrada. Al igual que una semilla abre paso con fuerza a través de la tierra, cuando te canses, nacerá en tu interior una decisión inquebrantable, la decisión de elijo ser feliz por encima de cualquier otra posibilidad. Como la semilla, el día de hoy, elige la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!